Canxaré alabancas bastante llau, canxaré, canxaré Poxaré alabancas bastante llau. Canxaré, canxaré, because of a nicotmata Yo cantaré, 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 toda la vida Yo cantaré, cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios Yo cantaré, cantaré a Dios, cantaré a Dios Yo cantaré, cantaré a Dios, cantaré, cantaré a Dios Yo cantaré, cantaré a Dios, cantaré a Dios Yo cantaré, cantaré a Dios, 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 y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo el resto, y ante ustedes, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, Dios, Santa María, siempre viene, a los ángeles, a los santos, a los chistes, hermanos, que les deseáis cumplir a mi Dios, nuestro Señor. Dios todo el poderoso, digna misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 que le descanse cantar a tratar la cultura que le descanse la voluntad Orimos Señor, tú que iluminas a los extravillados con la luz de tu Evangelio para que vuelvan al camino de la verdad con si a todos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él por nuestro Señor Jesucristo En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Escucha la voz del Señor tu Dios que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance No están en el cielo De modo que pudieras decir ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar De modo que pudieras objetar ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario todos mis mandamientos están muy a tu alcance en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirlos Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Llega el Señor y vivirá sus corazones Llega el Señor y vivirá sus corazones Mi oración se dirige a ti, Dios mío al día de tu favor Que me escuche en tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor, con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí Llega el Señor y vivirá sus corazones Yo soy un pobre malherido, Dios mío tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con canto Reclamaré tu grandeza con acción de gracia Que el Señor y vivirá sus corazones El Señor salvará a Sion, reconstruirá sus ciudades de Buda La estilpe de sus cielos la heredarán Los que aman su nombre, vivirán en ella Que el Señor y vivirán sus corazones 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 Juan Pablo a los coroceños. 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 sacó dos denarios, se los dio al dueño del misón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avivado por malentendido, desconfianza, oprobio y violencia, resentimiento ha persistido entre los samaritanos y los judíos. Cerca 722 a.C., cuando Sargón, el rey de Asiria, ha destruido el reino del norte de Israel en la ciudad capital Samaria, Sargón ha establecido dos forasteros en la tierra. Estos forasteros habían permitido casar con los israelitas ristos. La gente ha sido con la devoción de Dios de Israel, pero elementos de adoración extranjero también han caído. En los evangelios vemos como este enemista toca a nuestro Jesús y sus discípulos, pero los samaritanos prominente figuran en los evangelios. Dos iconos especialmente apartantes. Una, la mujer samaritana que Jesús encuentra por el puso de Apú en el evangelio de Juan capítulo 4. Y segunda, el samaritano bueno en parábola del evangelio ahora. No solamente complementar a cada otra, como mujer y hombre, ellos también dicen de los elementos de la espiritualidad cristiana auténtica. En noviembre de 2004, algunos 850 hombres consagrados y mujeres consagradas habían congregado en Roma para el primer congreso internacional en vida consagrada por una tema, pasión para Cristo, pasión para la humanidad. Dos imágenes habían ofrecido. La imagen de la mujer samaritana cerca del pozo de Hacú La imagen de la mujer samaritana es una imagen de los buscadores del pozo de agua apagando la sed que hacemos buscar por la plenitud y la alegría de comunión. La mujer realiza que la agua del pozo y el compañerismo de un hombre son no suficientes que ella ha entregado cuando Jesús le ofrece la agua viva. Y bebiendo esta agua viva, ninguno será tener sed otra vez. Aquí, Jesús habla del regalo divino que Él le da como misías. La mujer deja su agua. La mujer ha reconocido, Él quien le da su existencia total. En otra mano, el hombre samaritano, en la parábola del Evangelio, recordamos que el mandamiento de amor no es una materia de nuestra mente. Lo que es más importante es solamente que conozcamos quienes nuestras prójimos, pero es tener en nuestros corazones la disposición, ser movido con compasión, quien quiera estar necesitado. La mujer samaritana y el hombre samaritano son dos iconos de dos inseparables aspectos de amor. La mujer samaritana habla de Dios, amándole con todo nuestro corazón, deseándole que Él solo llena nuestro corazón. El hombre samaritano declara que amar nuestro prójimo es sentir compasión, cuidar y ayudar. Especialmente, ellos que necesitan nuestra compasión y ayuda. Hermanos y hermanas, este es el camino para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Dios te bendiga. Amén. 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 Para que los dirigentes de la iglesia den testimonio de compasión y amor por el prójimo, como el buen samaritano, roguemos al Señor. Para que las autoridades civiles trabajen por la paz y ayuden a las víctimas de la guerra y la amargura, roguemos al Señor. Para que todos los miembros de la comunidad respeten el planeta, conserven su belleza y cuiden los recursos naturales, roguemos al Señor. Para que todas las familias tengan un plan justo para el cuidado de la salud, acceso a la educación y una vivienda digna, roguemos al Señor. Para que esta asamblea sea ejemplo de comunidad cristiana y viva en armonía con la gente de todas las razas y niveles sociales. Robemos al Señor. Le rogamos por ellos. Por el eterno descanso de Olga Benítez, por quien ofrecemos esta misa, roguemos al Señor. Le rogamos por ellos. Dios salvador, tome misericordia, sana las heridas del mundo. Escucha y responde las oraciones que hoy elevamos hacia ti. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas serán presentadas por Jorge y Gemma Sánchez, quienes celebran su aniversario número 49. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. En el rectorio, estoy pensando en Dios, la 502-502. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. La segunda ofrenda será por el mantenimiento de la iglesia. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de su Cristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, no parció, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomá y coné todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomá y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Haced esto en conmemoración mía. Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de observarte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nosotros, hermanos y hermanas, o los gabinetes, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros, y así con María la Verde, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Dios, oh Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Indepotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Aleluya, Amén, 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 Aleluya, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Amén. 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 Gracias. 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 Corrimos. Te soplicamos, Señor, que esta encaristía que hemos tenido, recibido. Nos ayude a amarte más y a salvarte mejor cada día. Por su Cristo, nuestro Señor. Amén. Estuvo bastante malo, muy intensivo y apenas salió del hospital ayer. Así que pongamos una oración. Por eso que yo estoy aquí hoy, haciendo el papel de Dios. Pongamos una oración. Las vacaciones bíblicas que tenemos, que damos las clases, van a comenzar el lunes y las administraciones se pueden hacer en la puerta. El grupo de jóvenes católicos tienen un espagueti bien, como eso de espagueti. El 16 de julio, y la puerta me habla a las 5 de marzo. El 16 de julio ya habla a las 5. El boleto, él cuenta 7 dólares y es para ayudarlos, para contarle el viaje, que es tú vendido, retiro. Y es bastante caro. Así que, si no pueden participar, por lo menos faltan de cooperar conmigo para que puedan ellos ir. Este martes, el martes a las 2 y 15, en la conferencia de la iglesia, que es al lado, los cofres tú, va a haber una reunión para mujeres que están interesadas a visitar los presos, para que van a hablar, si quieren ir. Este martes a las 12, a las 2 y o 4. Y mañana, el café y los suites que le partimos, va a estar a cargo del comité hispano de nuestra comunidad. Eso es todo lo que tenemos. La cruz que era, la cruz que era, la va llevando a Carmen y a J. Valentín. Y recuerden que esta cruz fue por una vocación en las 2 sacerdotabias, como de nuestra espana, conmigo. El Señor está con vosotros. Con vosotros, con los espíritus. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo, que sienta sobre vosotros. Amén. Podéis ir a su paz. Demos gracias a Dios. La salida es, demos gracias al Señor, las 611. 611. Amén. Amén. Amén.